Vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es variables y funciones. Para platicarles un poco de lo que son las variables y funciones, vamos a ver algunos problemas. Voy a resolver algunos problemas. Por ejemplo, voy a enunciar y dibujar intervalos. Vamos a ver un primer caso de cómo trabajan las variables y las funciones. Estamos iniciando, estamos arrancando realmente el tema de lo que es cálculo diferencial e integral. Es lo más elemental de lo que estamos iniciando. Entonces vamos a poner aquí enunciar, ¿verdad? Número 1. Voy a enunciar y dibujar intervalos. Enunciar y dibujar intervalos. Y bueno, pues tenemos, vamos a ver algún ejemplo aquí. Vamos a poner un primer caso. Vamos a enunciar o dibujar un intervalo. Vamos a decir cuáles son todos los números mayores que menos 3 y mayores que 5. Todos los números, vamos a poner aquí, todos los números mayores que menos 3. que menos 3 y menores que 5 y menores que 5 y menores que 5. Es algo muy sencillo. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a dibujar la recta numérica. ¿Sí? Y solamente lo voy a nombrar aquí. Vamos a tener aquí, por decir algo, aquí tenemos el menos 3. ¿Sí? Menos 3. Y aquí vamos a poner, por decir algo, el 5. ¿Sí? Solamente lo voy a enumerar, el 5. Aquí vamos a poner el 5. ¿Sí? Entonces dice que vamos a enunciar y dibujar los intervalos. Entonces, dice todos los números mayores que menos 3 y menores que 5. Vamos a anotarlo de esta manera. El intervalo va a ser abierto. Es un intervalo abierto, ¿sí? Abierto. Vamos a decir que esto se prolonga para allá. Así, ¿sí? Así lo vamos a hacer. Entonces, dice que todos los números mayores que menos 3 y menores que 5. Esta sería nuestra, esto sería aquí, este sería el espacio, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿sí? Vamos a ver otro caso. Vamos a anotar otro, algo similar. Todos los números igual o mayor que 2. Todos los números igual o igual o mayor o mayor que 2. ¿Sí? O igual o menor que 6. O igual o menor que 6. Aquí está enunciado, ¿sí? Hay que enunciarlos. Entonces, vamos a dibujar nuestra recta numérica más o menos aquí. Nuestra línea, ¿sí? Entonces, vamos a enunciar el 2, ¿verdad? Tendríamos el 2 aquí. El 2. Y vamos a poner aquí el 6. Entonces, dice todos los números igual o mayor que 2. O igual o menor que 6. Entonces, aquí el intervalo va a ser cerrado. Si el intervalo va a ser cerrado. Va a ser de esta manera. ¿Sí? No es abierto como el de arriba cuando dijimos que eran menores o mayores. Aquí son todos los números igual o mayor que 2. ¿Ok? Y igual o menor que 6. ¿Sí? Entonces, quedaría de esta manera. ¿Sí? Si el intervalo está cerrado. Vamos a ver otro, enunciar otro caso y lo dibujamos. ¿Verdad? Número 3. Número 3. Todos los números mayores que menos 4. Vamos a decir, todos los números mayores que menos 4. ¿Sí? O igual menor o igual o menor que 0. O igual o menor que 0. Lo estamos enunciando. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar nuestra recta numérica. La dibujamos aquí más o menos. ¿Sí? Y vamos a abarcar los números que estamos... De los que estamos hablando. Entonces, estamos hablando del menos 4. ¿Sí? Y del 0. Dice, todos los números mayores que menos 4. ¿Sí? Mayores. Sí, mayores. Va a ser aquí. Este intervalo va a ser aquí abierto. Para allá. Y luego dice, menor, igual o menor que 0. Igual o menor que 0. Aquí, este va a ser cerrado. ¿Sí? Igual o menor que 0. ¿Se fijaron? Estamos enunciando y dibujando los intérvalos. Entonces, eso llamamos intérvalos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo el intervalo es abierto? ¿Cuándo va a ser cerrado? Este es algo que lo vimos también en álgebra. Entonces, este... Estamos ya aplicando esos conocimientos que ya tenemos. Bueno. Vamos a ver otro tipo de problemas que les voy a resolver aquí. Sobre lo que son variables y funciones. Variables o funciones. Bueno, y vamos a ver este caso. Dada... Vamos a poner aquí... Este era enunciar y dibujar a intérvalos. Ahora vamos a ver uno, número dos. Número dos. Aquí vamos a... Dada... F de X. Estamos hablando de funciones. Igual aquí a... Vamos a poner aquí X menos 1 sobre X cuadrada más 2. ¿Sí? Vamos a... Vamos a... Aquí con esto... A hallar... Vamos a hallar... F cero... Coma... F... Menos 1... Fíjese bien... F... F... 2 A... ¿Sí? F... F... 1 X... Aquí parece una Y, pero es 1. 1 sobre X. 1 sobre X. Y... F... A... X más H. ¿Sí? Con esa función que tenemos allí. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos al primero. Vamos a ver al primero. F de... F cero. F cero. Ok. Tenemos este F cero. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a simplificarlo. Cuando F cero... Vamos a tener esto aquí. Cero menos 1. ¿Verdad? Porque la... La F... La X... La S... La función esta va a ser cero. Entonces tenemos F más 2. Que está aquí 2. Esto es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Ahí está la primera. La 2. F... Cuando F es menos 1. Lo sustituimos. Sustituimos allí en... Cuando es menos 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a poner aquí... Menos 1. Menos 1. Porque aquí está menos 1. Abajo igual. ¿Qué vamos a poner allí? Vamos a poner pues 1. Va a quedar allí. Es 1. Más 2. ¿Verdad? Igual... A menos 3. Esto va a ser a... Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Verdad? Es igual a menos 2 tercios. ¿Sí? Vamos con la siguiente. F... 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 2A. F2A. Está. ¿Sí? Y tenemos aquí... Lo sustituimos. Va a ser igual... Esto va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser? Esto va a ser igual a... Tenemos aquí... 2A. Si se sustituye... Menos 1. Abajo igual... Va a ser pues... Va a ser 4A cuadrada. ¿Verdad? Más 2. Y pues... No se puede simplificar más. Así quedaría. ¿Verdad? Esa quedaría de esa manera ya. ¿Verdad? Vamos a ver el otro. Que es... Este... F1B sobre X. Esto va a ser igual... Bueno, lo anotamos aquí. También vamos a tener aquí... Vamos con esta función. ¿Verdad? Lo anotamos aquí. 1 sobre X. Más... Menos 1. ¿Sí? Sobre aquí tenemos 1 sobre X cuadrada. ¿Verdad? Es X cuadrada más 2. Esto sí lo tenemos que simplificar. Esto va a ser igual aquí a... Vamos a tener aquí a X. Menos X cuadrada. ¿Verdad? Sobre 1 más 2X cuadrada. ¿Verdad? Así quedaría. Y la última. La última. Que es esta. Vamos a anotar allí. Vamos a tener F. X más H. ¿Sí? La sustituimos. Y bueno. Vamos a tener aquí... La sustituimos va a ser igual... X más H menos 1. ¿Verdad? Menos 1. Entre... Bueno, aquí... X más H al cuadrado. ¿Verdad? Más 2. Igual. Igual. Lo simplificamos. Y esto va a ser... Una vez que simplifiquemos... Vamos a tener aquí... X más H menos... Oh, menos 1. ¿Verdad? Menos 1. Menos 1. Sobre... Va a ser... X cuadrada. Cuando lo desarrollemos. Más 2HX. ¿Sí? Más H al cuadrado. Más 2. Y eso... Quedaría... Pues que... Allí quedaría, ¿no? Allí quedaría ya este... Esa sería la solución, ¿verdad? Estas son las soluciones para cada uno de las... De la... De la función que nos presenta... Que nos pidieron a encontrar... F de 0, F menos 1, F2A... F de 1X... Y F de H... H más... F de X más H. Bueno. Vamos a ver un último caso. Último caso. Un tercer caso de variables y funciones. De cálculo diferencial e integrales. Digo, estamos en la primera... Estamos iniciando... Este... Nuestro curso. ¿Verdad? Bueno. Vamos a poner aquí un problema. Si... F de X... Igual a 2X... Al cuadra... A la... 2 a la X. 2 a la X. Demostrar... Fíjense bien. Demostrar... Vamos a demostrar que... ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Que... Bueno. Vamos a ponerle aquí. Vamos a demostrar que... A... ¿Ok? X más 3... ¿Sí? Menos... F... X... Menos 1... ¿Sí? Igual... A 15... Sobre 2... Sobre 2... Sí. Sobre 2... F de X. ¿Sí? Y... También... Y B... B... Es lo que vamos a demostrar. B... F de... F de... X más 3... Sobre... F de X... Menos 1... Igual... A F... 4... Ok. Tenemos aquí ya nuestro primer... El planteamiento del problema. Entonces ahora lo vamos a resolver. Vamos con A... Aquí... A... E... F de... F de X... Más 3... ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. Menos esto. F de... X menos 1... ¿Sí? Igual... Aquí va la demostración. Igual... Esto va a ser igual a 2X... A la... No... 2 a la X más 3... Sí... 2 a la X menos 3... Menos... 2... Sí... 2... A la X menos 1... ¿Sí? Ahí vamos. Igual... Esto va a ser igual a 2... A la X... Fíjense bien... Por... 2... Al cubo... Menos... 1 medio... ¿Sí? Y esto pues... Va a ser igual... A 15 medios... 15 medios... F... De X... F de X... Ahora vamos a demostrar... En el... En el caso B... La B... Vamos a poner aquí... F... Dijimos que era... X... X más 3... ¿Sí? Sobre... F de X... Menos 1... Esto va a ser igual... Pero está más sencillo... ¿Verdad? Vamos a tener aquí igual... 2 a la X... Más 3... ¿Sí? Sobre... 2... A la X... Menos 1... ¿Verdad? 2 a la X... Menos 1... Acá arriba... Sí... A la menos 1... ¿Sí? Es 2 a la X... Más 3... Sobre... 2 a la X... Menos 1... Esto es igual... A 2... A la 4... ¿Verdad? Por lo tanto... Es igual a... F... X... A la 4... Ahí está... Demostrado pues... Este tema... Estos dos problemas... Y bueno... Vamos a continuar con más... Casos de variables y funciones... Aquí en la clase... En nuestra clase de cálculo... A... Pues se supone que... A estas alturas... Ustedes... Ya debemos dominar... Ciertas reglas... Ciertas normas... Entonces... Es que...